Hola a todos, en este nuevo video tutorial voy a explicar sobre las señales en Godot Primero hay que tener en cuenta que todos los nodos, sea un contenedor, sea un nodo 2D, un nodo control Tienen en su pestaña de nodos señales Los nodos, por ejemplo, un nodo de Collision Shape Va a tener sus propias señales y las señales que hereda de otros nodos, como por ejemplo, Canvas Item Si nosotros creamos también un nodo, por ejemplo, Area 2D Va a tener sus propias señales, que son prácticamente para detectar cuando haya entrado un cuerpo, otra área, el mouse Y también señales propias de un Collision Shape, Collision Object, que son también del Area 2D Y además, estas que vemos aquí, que son de sus padres Hereda las señales Para que nosotros emitamos una señal, basta con, si queremos hacerlo desde el editor Podemos hacer clic como estoy haciendo aquí Y buscar la señal que queramos, por ejemplo, que el mouse, el ratón, entre en el Collision Shape del Area Aquí se nos abrirá un editor y podemos configurar como queremos que se llame el método En el editor Nosotros, como no tenemos ningún script, no vamos a poder emitirlo Así que vamos a crear uno, en el Area 2D Create Script Y listo, no importa que script sea Simplemente lo tenemos que conectar Vamos al Area 2D Pestaña de nodos, señales Y buscamos cualquier señal que queramos conectar Volvemos con el ejemplo Mouse Entered Y el nodo rojo Es el que hace referencia al que emite la señal Nosotros podemos seleccionar cualquier nodo dentro de esta escena Pero, bueno, o al menos así es dentro del editor Desde código podemos seleccionar cualquier nodo Y es obligatorio que el nodo que seleccionemos Tenga un script Como acabamos de crear Ahora que podemos detectar esto Vamos a decir que cuando emita esta señal Porque el mouse entro en el área donde digas Hola mundo Imprimas hola mundo Para que entre el mouse ahí Vamos a definir un collision shape Que casi se me olvida Y le ponemos Un shape to stay Para ver este edit Vamos a depurar Para poder ver la forma Y ver formas de colisión Ahora Probando esto Cuando el mouse entre Va a decir hola mundo Y ahí estaríamos emitiendo una señal Las señales son muy importantes Ya que es más fácil En vez de estar comprobando Por ejemplo En una función Input InputEvent Si Event .mouse Y cosas así Que sería muy engorroso Simplemente podemos conectar Con el nodo Otra forma de conectar Que no sea desde el editor Vamos a desconectarlo desde aquí Es muy sencilla Desde aquí el script Ponemos Fun Ready En el inicio O puede ser en el process Ya depende de lo que quieran ustedes hacer Y ponemos La referencia al nodo Que queremos conectar En este caso somos nosotros mismos Self Y escribimos .connect Para conectar una señal Y nos pedirá Es decir Que señal queremos conectar Con este script Y bueno Nosotros queremos conectar Que mouse Enter Que cuando el mouse entre Y aquí Ojo con esto Que nos pide Tres Tres Parámetros Importantes La La señal Que queremos conectar Con este script El objeto Donde Va a buscar O sea El objeto Objetivo El objeto Donde Vamos a buscar La función Que va a ejecutar Vamos a decir Self Que busque la función De nosotros mismos Y aquí ponemos El nombre de la función Vamos a llamarla Mouse Cerramos paréntesis Y escribimos aquí La función Mouse Que no crea automáticamente Y aquí imprimimos Nuestra propia Función Probamos esto Y estaría haciendo Prácticamente lo mismo Nuestra propia función Cada vez que entra Así es como Así es como conectamos Los nodos Con Con un script Si nosotros quisiésemos Conectar Esta área 2D Con otro script Con otro nodo Perdón Podemos poner En vez de self Head Node Y ponemos La ruta del nodo O si no Podemos poner Head Parent Punto tal O incluso Hacer algo Como esto Bar Si tenemos Una pala Igual a Bala A un recurso Aloat Res Si tenemos Algo como esto Ponemos Que conecte Con Bala Con el recurso De área 2D Punto Godo Describe Ok Pero más sencillo Sería poner Self Pronto voy a Publicar otros Ejemplos De herramientas Que estoy Desarrollando Y ahí Si se ve Como uso Para conectar Con Otros nodos Que están Fuera del editor Y fuera de este Escribo Obviamente Ok Esta es la forma De conectar Con un nodo Nosotros También podemos Crear Nuestras propias Señales Y eso se hace Así Como si estuviésemos Creando una variable Escribimos Signal De señal Por ejemplo O corazón O vida Señal Vida Y cada vez Por ejemplo Si estamos En La función Process Si Input Punto IsAction Who'sPreset Si se presiona La tecla de arriba Entonces Vamos a emitir La señal Vida Porque ahorita La estamos definiendo Pero Tenemos que decir Cuando la vamos a emitir EmitSignal Y entre paréntesis Vida Incluso Creo que si Hacemos clic En área 2D Por aquí arriba Tenemos Ya definido Vida Como nuestra propia Señal Cada vez que se presione Uy up Emite la señal Vida Pero Aquí tampoco Estaríamos haciendo nada Ya que no la tenemos Conectada Con el script Para conectarla Hacemos lo mismo Self.connect A ver Eh Vida Lo conectamos Con nosotros mismos Y la función Vida Que se llame Vida La función Ahora ponemos aquí Función Vida Va a imprimir Estoy Vivo Y así es como Podemos hacer Para crear Nuestras propias Señales Cuando Presionar la tecla La flecha de arriba Estoy vivo ¿Por qué? Pues cuando presionaste la tecla de arriba Emitiste la señal Vida Y la señal Vida Está conectada Con el script Del jugador Para más información Pueden mantener Presionar la tecla de control Y presionar en connect Y aquí nos va a guiar A la documentación Que está dentro Del editor De Godot Y aquí vamos a poder ver Más información Como por ejemplo Para desconectar una señal Emitirla Y todas estas cosas Espero que el video Haya sido interesante Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!